Por lasierra.com, Televisión. Pues dentro de nuestra sección de personajes, estamos hoy con Aureliano Cacciadinha, conocido popularmente como el Cacciadinha. Buenos días. Buenos días. ¿De profesión? Yo soy ATS y fisio. En mi época, primero hacías ATS y luego hacías la especialidad que eran dos años. Lo que pasa es que ahora ya la cosa es diferente. Ahora el que quiere ser fisio es fisio y el que quiere ser ATS o enfermero, que es como se denomina ahora, pues es enfermero. Cacciadinha, ¿cuántos años llevas en la sierra? Pues mira, yo terminé la carrera en el año 63. Y entonces, bueno, pues luego hice mis oposiciones, todos los temas que yo tenía. Yo soy de la lucha antivenérea nacional, de la sanidad local también, del PSOE, y luego pues de empresa también. De hecho, estuve trabajando en estándar eléctrica bastantes años, hasta que ya definitivamente fui al fútbol. Cuéntanos, ¿pasaste por el Atlético de Madrid? ¿Cuántos años estuviste? Bueno, mira, yo inauguré el estadio del Manzanares en el 66. Y entonces ahí estuvimos, teníamos clínicas dentro del campo, porque yo creo que fue el primer campo de España que tuvo clínicas dentro del campo para atender a la gente que va al fútbol. Y luego ya cuando Carlos Rodrigo, que fue mi predecesor, se puso ya bastante mal, el doctor Ibañez me encargó que me hiciera cargo del equipo. ¿En qué época hablamos? ¿Qué época del Atlético de Madrid? Pues estamos hablando de cuando cojo el equipo en el año 75. ¿Y lo dejaste en qué año? Lo dejé después de 21 años. El año que fuimos campeones de Copa y de Liga. Ese año ya estaba yo con los pequeños, porque yo llevo ya 21 años con el primer equipo. Es decir, ¿qué te has codeado con la crem de la crem del Atlético de Madrid? Hombre, yo tuve mi primer equipo cuando fuimos campeones de Liga en el 76. Yo tenía Reina, tenía Acapón, tenía Pereira, Leyviña, Ayala, Rubencano, Bermejo, Eusebio. Yo tenía un equipazo. Ahora se está con Futre. Futre después, ese ya es muy moderno. Futre para mí es muy moderno. Lo trae Jesús Gil, con la odisea correspondiente, que lo tuvieron que traer en el capó de un coche. Qué barbaridad. Y bien, yo me llevo muy bien con él. Además es una excelente persona. Futre es una excelente persona. He tenido a Caminero, he tenido a Hugo Sánchez, he tenido mucha gente. Porque aquí nadie se recuerda de que Hugo Sánchez se hace en el Atleti. Cierto. Y gracias al Atleti, no lo deportan otra vez para su país. Porque hubo una persona que puso el dinero para evitar que se fuera. ¿Por qué a veces los jugadores no terminan de triunfar en el Atlético de Madrid? ¿Por qué? Yo creo que, no sé, porque creo que todo eso ha cambiado bastante. Antes, yo siempre he denominado el tema de la siguiente manera. Antes había equipos de hombres. Ahora hay equipos de nombres, que es totalmente diferente. Cuando tú estás en un sitio, lo primero que tienes que hacer es querer a la entidad. Si tú no quieres a la entidad, ¿para qué coño estás? Eso no vale para nada. Hablando de tu profesión que ejerces aquí en la sierra, en Reyes, ¿desde cuánto tiempo llevas aquí? Aquí, pues desde que yo dejé el Atleti en el 2007. Miguel me pidió cachamente conmigo. Y en fin, yo esto lo hago ahora más que nada pues por entretener un poco el tiempo, porque si no yo me acabaría aburriendo. O sea, yo no valgo para estar todo el día parado. Es tu vocación, Reyes. Sí, sí. Yo tengo que estar haciendo algo siempre. Date cuenta que yo en la Seguridad Social he estado 35 años. Y en la lucha antivenérea estuve hasta que todo eso cambió. O sea, que es que yo... Ha sido mañana, tarde y noche. Cachá, ¿cómo recuerdas la sierra de antes, de cuando tú empezaste a venir ahora? Yo llegué al Pedrete en el año 68. Y desde entonces siempre he tenido que hacer un al Pedrete. Y ahora ya vivo permanentemente. Desde el 2000 vivo ya ahí definitivamente. Sí, que llegaste a vivir cuando la sierra... Cuando la sierra... Cuando al Pedrete era, pues es un pueblecito serrano, que se estaba muy a gusto. Que... Hombre, ahora no es que se esté a disgusto, pero el volumen de gente que hay ahora y el que había antes no tiene nada que ver. Y las... También es verdad que todo ha mejorado mucho. Ahora ahí tienes... Todos los pueblos tienen un subpolideportivo, su piscina de invierno. Hombre, esto ha cambiado bastante y para mejor. Bueno, Cachá, pues... Muchas gracias por atendernos. Y la verdad que... Que bueno, que te vemos pronto por aquí. ¿Te vemos por al Pedrete o te vemos por Guadarrama? Por toda la sierra. En todos lados. Yo ando por todos sitios. Bueno, gracias. Hasta luego. Por la sierra.com Televisión El vídeo de tu negocio desde 20 euros al mes. Por la sierra.com Televisión